qué tal gente hermosa de youtube estamos aquí en un vídeo para el canal y esta vez de KIRS estamos jugando con mi compa el inútil así que... me sube el amigo, parece que estamos en el hospital gracias amigo en el enfrentamiento ¿verdad? no tengo nada si no porque estoy tarado ¿un poco vas a jugar así amigo? me jugaron con la vacuna roto piquete de hombre al concho a menos en KIRS se ve chingón pero chingón güey no 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 pero sabes que está cara no pues sí ha quedado rico nada de nada de estar todos desde la vida o sea ¿Está chocando su besado? Creo que matas a 60 güeyes, ¿eh? Echino, este, ¿qué se hace? Ah, Singapur Pusimos guardián ¿Cómo le decís? Pues de proteger a mi guó Que no maten nada Ya si no matan a mí, ya no me aparecen Pues soy el líder Ya me gustaron Como el squeak Pues que pedo Puse Puse de la colina Pues pero dale, hijo No me da ese güey tampoco ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¿Estás subiendo, no? Sí Puse a grabar una hora de dirigirse, ¿no? Sí Ahora hay que salir, ¿no? Porque ese modo está peor, no me gusta Pues que gay, ¿no? Y luego luego se te mueve A mí me gusta el rey de la colina Porque te mojas con las fajas Sí Qué alto También deberías de poner a descargar el canal Pues ya tiene telespacio ¿Pues puede todo? Si una vez que nos pasemos todos los giles Y los giles Lo vas a instalar y vas a poner cargón Lo vas a poner, ¿quieres o no? Lo voy a hacer morradito, güey Ya te ilustro, güey En total tenemos dos controles Podemos jugar los dos Llega alto Espérame No te apretan los ojos Ahí está Llega de todo Está guardián Ojalá yo no toque guardián Porque guardián está feo No te apretan los ojos No te apretan los ojos No te apretan los ojos Ojalá No te apretan los ojos ¿Qué es el terreno de putado? ¿Qué es el terreno de putado? ¿Control? ¿Control? Es el... Fundación Conozca esa madre Es el padre Es el de Amorra ¡Suscríbete! 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 Me cortaron ¿Ese es el que está hablando? ¿Cómo? ¿Ese es el que dijo Bud? Me cortaron Me cortaron Me cortaron Ya no lo que pasa Se cae, está duro No. No, 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 no Necesito un hablo de funciona Como trials no? No es si mojada también el equipo no hace para largo mocos ay 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 No, me quedé ojitos, pero ojitos No tenías el pechito Pero dale, hijo No, 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 no No, no, a mí es como que se traigo la pinche bala Ay, tío Ah, ya Para, que si ya Mocos, mocos Pero dale, hija No, amigo No, no, otro pendejo Dispárale Ya la había dejado, pero sin tocada Pero dale, deja ¿Dónde vas, mi chiquito? ¿De qué? ¿De qué? Bueno, me quedo bien liberado con tu pantalla, bebé Esas latas Ay Ay, que chico Vaya, perdón Vaya, perdón Vaya, perdón Vaya, tío, aquí Vaya, todo que chico Oh, mami Oh, mami Maten ese, güey Oh, me bojé ¿Te bojaste? ¿Eras antiguo, chinga? Puche, madre ¿No me bojé al final? Sí, no me bojé al final, güey También, piche equipo, pendejo No, no hay nada Ah, fue el personaje, nadie está hablando Es el Spear del Tooth Chico, hombres pendejos ¿Qué se pone? Aprenden de su papá Ocho, ¿no? Cuando estás en 60, güey Ah, y botán es la primera, güey Ya estaba empezada, güey Échate un sapito ¿Sí? ¿Sí? Chico, el tío Este pacho A ver, acordaba de lo potente Este violón Mira Ese güey es el equipo Es con la, amigo Esas bestias Que van a tomar Territorio de la CGO No lo permitan Mira, vamos abajo Podrías aprender algo Agradecer tu dieta, amigo Te cajas de mí No, no, no Sí, no Sí, no Sí, me parece que se sentía No me prende Espalda, no Ah ¿Qué me mató? Ah, sí Pensé que me había matado Ah Es un cárcel Mira, se le suda la papaya Es un cárcel Es un pedo, ¿verdad, güey? No, no Ya, no Ya, no La caca Se poteaba Estaba recargado Se le suena las manos Estaba recargado Se le suena las manos Si la bata va a chile Pues, pero dame, hijo Pero dale, hijo Así le vas a decir a tu hijo Pero dale, hijo No seas bizcocho No, me van a curtir Oh, jalras No, chaval No te currieron No, me van a curtir Muchos güeyes montoneros Muchos güeyes montoneros No, ¿cómo está la crue? No, mejor no metimos ni las manos Se me moja con esas granadas estoy quedando ojitos si yo tambien me estoy quedando ojitos muchas gracias muchas gracias vamos pero dale hijo ay ve no va a tener ese pendejo te quedas esos ojitos tenia una bala alla muñeco son mis vicios eh te quedas 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 oh oh ah no mames eso es angomada aqui si 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 te apago la maquina si te apago la maquina si si no te voy a apagar la maquina joder su puta madre donde esta el equipo si esta potencia esto se conoce las manos ya al final no mocos mocos a su casa no no te te agarra con odio no te agarra con odio la verdad si eh no te agarra con odio no te agarra no te agarra con odio te agarra con odio oh es la que viene es la buena no si ahi tu ahi ahi bichemadri ¡Se mueve mucho! ¡No! ¿Se a donde fue? ¡Se lo corteo! ¡No mami! ¡La casca! ¡No! ¡La cascó! ¡Esa perra mamada, que es! ¡Pinche fuego de mierda! Jajaja Son bestias Insectos sin mente ¿Cómo consiguieron la victoria? No, tu tío se mojó Se mató a casi todos Hice un salto de fe y se ocultó a la reina ¿Qué, güey? Se ocultó al otro güey y llegó por detrás Se lo ocultaron Era bien vago, ¿no? Era bien vago ¿Por qué votan por guardianes? Está feo ¿Cómo ponle algo para votar? Pones aquí, después de ver su puesto Deja de estar de huevón, amigo Estoy viendo los cambios Ay, estás viendo las porno, ¿verdad? Muy bien Muy bien Muy bien ¡Gracias! porque yo tengo que ser el líder si no yo estoy tonto para que te cortes a mi boca ¿ya las vistes? ayúdame amigo, vengan por atrás si no, ya los vi ay, me cortan los pilas de la natación ya se cortaron al líder, tengo que correr como gay no, bicho corte no, ya afuera, el otro pero dale hijo se lo cutieron aprendan a jugar cuando no se debe de jugar ese bueno le dio una javada bicho tonto es que ser el líder está feo ¿qué es el líder ahora? no me puede sentir hombre es el líder es el líder y el líder está elevado a su vez porque saltaron a ese pinche pedazo de mierda porque saltaron a ese arma porque sentí brazo a su vez Ángel, luego hace eso Con sus huevos Ah, ya mataron a nuestro líder Como es güey No mami Cuéntelo Acabicaste Ya fue Nos quedo yo, soy gay Te violaron Los niños son mipi Pero vicios Yo no juego con Pendejos que saben jugar Ahora, ¿quién es el líder? Mejor lo que yo no soy No me quería curtir ese güey, pero se apagasó La azulada Ojitos, poquitos ojitos Pero si le viste No, hijo, ya te mataron No, hijo, ya te mataron No, hijo, ya te mataron No, hijo, hijo, ya te mataron No, hijo, ya te mataron No, hijo, ya te mataron Pendejo Chile ¿Por qué? Sí, pero nos tocan a los tontos Si no nos ponen a un pinche vicioso Que se mata a 60 Puro equipo pendejo Con mis realidades podríamos ser superiores Pero puro equipo pendejo Ahí terminó ¿No te quieres hacer machito, verdad, amigo? No Se ve que ni quieres jugar Buscando, viendo algo Ahí vienen las pibras ¿Qué estás viendo, güey? Compartiendo mis archivos en el Google Drive ¿Y esto qué es? Cosas de señores Ah, bueno No, 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 sí Ahí está, salte y luego Esto es un vicio Esto es un vicio Ya, ¿no? ¿Ya qué? Esto nos hemos perdido, chiquito Pues sí, güey Estás perdido, ¿no? ¿Qué crees si tuvieras feo, güey, como el chui? Joder Joder, para el chui 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 Es que matar al mismo 42 wey Oh wow No sé por qué me mataron son 40 wey No, 35 por hacer exentos Que si fueras guapo matarás 47 siempre Oh mames Si fueras guapo y siempre matarás 80 Pero wow Fueras bien vago wey Si no Yo de verdad De hecho te voy a ir donde sale el nombre Tengo 16 mil baros wey Mmm Millions Si Tu tienes un chico de baro wey No lo gastas Es persona que esta feo Feo en armas wey No es mi chico de jodido A este mapa me gusta Por qué wey Cae dos blancos Para que las urres con las dos no No me andan de derecha Ahora estas creando tu contenido Estas subiendo mis chivos al drive No Lo estas guardando a la noche Si porque estoy volviendo a la hora Como la haces Así no es para decir Que hueonas para el recuerdo Ya va a ir Para el recuerdo Amigo Hija No es que este tipo me dice Que esta lo fuese Si fueras piche guapo No sé. Por qué bien, güey. Así ya nada. Esa es la de jugar a mí. Esa es clase de chiquería, ¿no? ¿Qué? No puedo más. Ah, ¿se curtió? Ah, ¿de qué? ¿De qué? Ah. Quince martes, me mostro de aquí. Un poco de lucha, así ya. Así que. ¿Qué? ¿Qué? Ah, ¿qué? 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 ¿Qué es, amigo? Es el ocultino de tu tío No es el ocultino de tu tío No es el ocultino de tu tío ¿Estamos de qué? Calamaro, déjase de cotadas ¿Te acuerdas de esa, no? Ajá El chido sueno Ay, el chido Ay, ay, ay No, no puedo Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¿Qué, chica? ¿Eh? Pues a ti, a quien más Ay ¿Ya qué? Pues ya, mándaselas Mándasela a tu Que va Que no, hijo Se marca que uno es de aquí Andes de lichitos de tonta Me voy llegando No, hijo Oye, hijo Estoy de bicho Por un bicho, oye Toma, a mí ¿Qué? 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 Ay, me llamo. ¿Cómo se puede hacer? ¿Puedo hacer? ¿Qué? 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 ¡Aaah! ¡Ven! ¿Qué? ¿Qué? ¿No me ha dejado a focar? Ejejejejejejejejej Juntos mamáas, me desfilté la vida Juntos mamáas, me desfilté la vida Muchimarko se quey Se lo a matado a alguien Ya, ya se lo a matado Esta empezando la crida de YouTube de ¡Maaaaaaaaa! Si, pobre cuando lo deja jugar Pues pero dale, hijo ¡Sagacha, güey! Es que esta mierda es pendejo Pues no, es que es su papá A ver, me lleve el Alonso Alonso No, como pude fallar ese tiro Porque si lo, si me lo maté ¿Se sintió? ¡Ay, déjame, déjame! ¡Pero dale, hijo! ¡Me quedé ojitos! ¡Chujiri! Saca lo peor de miedo Hay falla tu visión ¿A mi dolor? ¿Y ya, Jujitos? ¡Párate, amigo! ¡Ah, no, mami! Si ya puede hacer una palabra que es Va a tener ese peña No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahí puso una de musulmanoja de que mueran ¡Hala huevo! ¡Mi mujer! También se pusieron de pechita Esta va a ser la primera que ganamos Sí, después se atrope un pecho y tiempo Que no ganamos Hay que meter las manos, amigo Chingados, yo vengo de morta, pendejo Este pendejo que lo vio en el porquete ¿Sí ganamos? ¿Señoritas? Y nos llevan las manos Chingados ¿Te prestó la quena, no? Sí, güey ¡A calle! ¿Qué se vengo, que se pone calle? Sí, pucha, pedazo de mierda, mano No, güey Dice 10, ¿amigo? ¿Qué pasó, hombre? Te echaste 15, güey, que anotecías 60 ¿Estás frío, no? Dejalo jugar Dejalo jugar Dejalo jugar Dejalo jugar Uy amor te vas a grabar Te lo voy a subir A ti todo que lo voy a ver y con tu jefa no te deja jugar ¿Qué pasó mamá? Quiero suicidar Y gracias al picho Te lo toco Ay Díame Es arquetito Ve Acá no puedo Botar ve Estás feo Ay ve Es que estoy feo O sea Ojalá No sé si se vea bien El pendejo El pendejo Se me va a colgar este video amigo ¿Por qué? Si es cuanto lleva Quiero ver cuántos chicas ocupan Una hora Una hora Para hacer el sueño americano No Que pinche youtube pendejo Te pide cuatro mil horas en un día Eso es imposible No piensa tantito el pendejo 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 No mames Es esa perra Tonto No 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 Vamos a jugarlo todos los días No 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 ahhh no mames esa perra mamada que ahhh para su casa ahhh chido por fin metiste las manos el po por eso te voy a dar unas mamadas de cola eso me vendría no dejen de estar aquí wey corta edulcion ya llegan los weyes ooo es tu ojitos me quede ojitos que pedejo hechos ojos pedejos ojitos lo tenia de pechito no amigo los van a matar ya no se mataron ya te lo desprevasaron en tu amigo no le das al bot ese wey que esta haciendo uy se me pidió ojitos la muerte asqueroso la muerte asqueroso la muerte asqueroso ahi viene uno lo jadro es todo desamontonero si mi compa le hicieron eso Ahora yo me los como ¡Ay! ¡Ay! ¡No, vale! Ya tenía poquita vida Te vas a acuerdos, ¿no? Sí, me había mojado Sí, me había mojado yo Saben que sea pro, ¿no? Pero no quiero desperdiciar mis habilidades Pero sé ahí ¡Eso curteoso, güey! ¡No es huevos! ¡No es usted! ¡No es simpático! ¿Quién está en el círculo? ¡Ah, mami! ¡Mijo! ¡No, broma! ¡Eso es lo que debiste de hacer! ¡Ay! ¡Ay! ¡No, broma! ¡Se te acabó la suerte! ¡Ay! ¡Qué dices, güey! ¡Se quinto! ¡Sí! ¡Se aturóndate de qué, eh! ¡Se aturóndate de qué! ¡Winche güey! Es verdad que la granada pero magistral, eh! ¿Quién, güey? Ojalá con tu compa el Santiago El Rafa Oates Vamos amigo Ay, voy mis padres Vamos que no vas hasta para allá No, no lo he escutido Lo he escutido Lo he escutido Puede estar de que Tiene que un mapa que tenga la torreta ss no ven Que lo escutido no, que siempre lo escutido No, no lo he escutido No, pues vale No mames Lo escutió Eso nos pasa por ser de que No amigo, no hay que dejar que ganes ¿Qué es eso, esa es mamá? ¡Va a dejarme ver! ¡Ohh! ¡Ohh! ¡Oh! ¡Pues estoy dando la mirada! ¡Ah ah ah! ¡Ah ah ah! ¡Nadie! ¡Ay! ¡Pinche tonto! Ese güey la cerró toda. ¡Cardele, hijos! Ah, güey, si lo maté, güey. Se está teniendo que casar con tu papá. ¡Dom pendejo! ¡Lo matan! Sí, ¿viste un pendejo? ¡Cuidado, tío! ¡Hola! ¡Ay! Me espanté. ¡Ah! ¡Mocos! 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 Ahora sí le estoy cascando, ¿no? Como hace ratito. ¿Qué pensarán los güeyes biches? ¡Millipcios! ¡Mocos! 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 ¡Oh, mami! ¡Mamigo, mata un güey ahí! ¡Oh, no! Yo creo que ya lo ha matado. ¡Voy para allá! Como, como eres mi pendejo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Me va a pasar tu amigo! ¡Emce a más de... ...turnidoras, ¿no? No es que no sepas esquivar las manos a turnidores, no es mi turnero. ¡Ay! ¡Me corté! ¡Tajé! ¡Tajé! ¡Oh! ¡Como que te ganó! Se fue ni tener a la sierra, suña. Hay mucha madre y te quería vengar Corta que cortamelo Corto con la sierra Ah no dame ese Tienes uno Ese fue que te corteo Ay como eres un pendejo Ay si te cortaron el otro Si lo manqué Me pega en vez de que me dispare Pero dale hijo Como le voy a dar Si no puede disparar cuando salta Pero dale hijo Oye de bizcocho Ay te voy a desventar a ver Para tu casa Hay uno al lado de ti Ya me estoy Yo soy su papá Uy si Que es tu guano Que salió aquí de su papá No Lo lanzaría porque soy gay Es que soy gay Voy a saber si voy a donde Yo Chica Uy Ah mami es que como percas no se murió ese pendejo Vaya la chiquita amigo Ya sé donde está esa madre Oh los dos ojitos 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 Los dos nos quedamos ojitos Como eres tóxico Como eres tóxico Victoria Una de las mejores tradiciones De nuestra familia Hoy nos hicieron Sentidos Se te pido aquí Estás con tu papá Siempre que ha herido salir allí Bueno Mix dice ser el vicio Para salir en el empire Es que ser el más pitudo De la partida No solo del equipo De la partida Para todos los güeyes Si yo se creería un juego Y tuviera ese potenciador Sabes como le pondría El potenciador 3000 Ah me falta una bicha estrellita ¿No colega? Si No No Ya subes el video Si ¿Por qué te vas a grabar tú? No No Lo vas a sentir Amé tus tíos Quiero ver cuánto es una hora Porque yo Si estoy fino Espero que nos toquen el mismo güey Ah si Los mismos güeyes Si nos tocaron Esos pendejos Son los mismos Perdedores Ojalá Ojalá Un chingo te encuentro mentos amigo Porque tú das Igué Porque aquí se ve borroso Y cuando lo veo Se ve mejor Y si sabe Porque es gay Yo creo Estoy bien preto Mi mano es negra Creo que te mates hacia mi Algo ligero, ¿no? Algo ligero Imagina que te mataras a 80 En una partida Ese ya es lo máximo Son 150 Que me matan Eres un power Sí ¿Grabas cuando estábamos Cuando creílo o no, verdad? Ah, sí, creo que sí Mojos Se cutió Salto de fe Ay, pendejos Pero se mató un pendejo Eche huevo, esta mamada ahí me había matado Se atravesó y se puso mi pechita Ojo, 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 ojo Qué buena suciedad, ¿no? Qué buena suciedad, ¿no? Qué buena suciedad, ¿no? Pobre tío No, no te pasas Ahorita quería matar al Neymu y se atravesó Y se me lo curti, wey Sí, te digo que yo estaba disparando Estaba disparando así Yo imagino que el wey vino a matarme ¿Dónde van? Si te faltas a toda la partida, wey Te doy una empanada de cola Ya, hace rato, wey No, wey, ¿cómo crees? Ya, tu tío Mira Para que se curta ¿Ese hojadra? ¿Cómo eres hojadra, amigo? Para que se haga más chiquito, wey ¿Cómo es yo no pedirse de esta cosa? Pensé que era captura a la bandera Es un bicho modo de captura a las banderas Para cuchos ingrasos, wey No Gracias Esos sí son equipos, chinga Que te ayudan Te ven tirado y te apoyan No, que los pinches No, es que no, hijo No, ¿Cómo? Si, güey Wey, rehab ¿Estás contando? Si, güey Estoy lista Y si, güey ¡Suscríbete! 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 Yo siempre me siento años, yo lloro Mi mamá ya llevo un chivo de tiempo No se te cuelga Ata, 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 ata Ojalá, tra No lo maté, no lo maté, ejecutalo Matalo, matalo No, ella estaba flipando, hijo Pero flipando Pero ya tuvo que llegar a su amigo Y cargarla Si pone resistencia a esos güeyes Si no se corta Se corta de resistencia papá Ay pobres güey Es un chico de cuerpos aquí Ay Pinche güey las he roto todas Pinche Por si me lo corte Voy a la sillita amigo No, lo espero ya No sé Uuuh 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 Ah No, ¿Cómo perro no le dio? Ay no manches Que güey se tarda a disfrutar sin disparar Ven cerdos Ay si me moje Se ganamos amigo Esos güeyes ahorita son sato de fe Ay si Sato de fe Cómo son tontos los maten a ese güey Uy Pensé que era No No Uuuh Uuuh ¿Cuándo mojando? ¡Tienes mojando! Te mojaste Dale para su casa Su cabeza Bueno gente Esto ha sido todo por hoy Espero que no se haya gustado Si no les gustó Jódanse a la verga Tienes mojando